Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos traemos un insecto espectacular. Lo hemos grabado a cámara lenta para que se vea la captura, como ya habéis visto. Posteriormente lo describirá Steam Master. ¡Un saludo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Estamos en un sitio muy virgen, muy agreste. Esto es una langosta. Como la plaga de la Biblia, no sé si alguna vez la habéis visto, pero es como un saltamontes gigante. Y algunos llegan a crecer incluso a este tamaño. O sea, parecen pájaros. Si los ves así de lejos, ha sido una locura cómo la hemos cogido. Y nada, espero que os guste. Ahora la dejamos en libertad. ¡Hasta luego! ¡No se quiere ir! ¡No se quiere ir! ¡Me ha cogido el cariño! ¡Oh! ¡Qué vuelo! ¡Dale a like y suscribirse si no lo estáis! Porque esto es... ¡German Always!